1. Juan Gabriel Uno de los personajes más queridos en México es, sin duda, Juan Gabriel, pues sus canciones se clavaron en él. Cozón de muchos haciendo que, aunque ya no exista en el plano terrenal, siga vivo dentro de cada fan. Hace ya un año Joaquín Muñoz, ex-manager de Juan Gabriel, comenzó a meter la espinita con respecto a que el famoso sería con vida y que se había retirado para descansar un poco, pero que de tanto hacer nada se había aburrido y deseaba volver. Incluso mostró una fotografía en la que sale, supuestamente, el divo de Juárez, aunque no se apreciaba por completo. Esa fotografía fue de los primeros días del mes de septiembre de 2016. Él estaba aburrido del lugar. ¿Dónde estaba? Su cabaña. Él me manda la fotografía y me dice, ¿Cómo me veo? Sí. Desde entonces, muchas personas comenzaron a duda de si el intérprete de Abrázame muy fuerte estaba realmente muerto, sobre todo porque el periodista Jorge Carvajal ha dado más rienda al asegurar que Juan Gabriel está a punto de volver a la vida pública. En una entrevista para Instrusos Carvajal refirió que Alberto Aguilera Baladez se encontraba un poco enfermo y tuvo que recibir un nuevo tratamiento debido a lo delicado que estaba. Ya estaba escupiendo sangre cuanto tosía. Asimismo refirió que el cantante se encuentra mucho mejor y que tiene a dos personas a su cuidado, sin embargo, no quiso revelar nombres. ¿Por qué Ando puede decir nada sin que se lo autoricen? Además de esto, resaltó que la supuesta aparición depende mucho del presidente de la república. Estamos ansiosos de que el presidente de México por fin acepte recibirlo, que haga un tiempito. Alberto está esperando esto para por fin salir, SIC. Igualmente refirió que Juan Gabriel está consciente de que, cuando salga se van a venir encima todas las demandas. Para que conozcas más detalles, aquí te dejamos el vídeo. Con información de Intrusos, la neta noticias y minuto 30 fotografía, el heraldo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!